Las Cámaras de Comercio de Barranca Bermeja y Bucaramanga realizarán el próximo martes un foro exportador virtual con el fin de crear estrategias de internacionalización post-COVID-19 en los empresarios de las ciudades dentro del marco del Global Plan Santander. El próximo martes 19 de mayo llevaremos a cabo un evento muy importante, se trata del Foro Exportador Virtual Estrategias de Internacionalización Post-COVID-19. Este es un evento que hemos organizado en las Cámaras de Comercio del Departamento de Santander y pues busca básicamente presentarle al sector empresarial del departamento y a la ciudadanía en general cuáles son las estrategias o cómo se han replanteado las estrategias de internacionalización de Santander una vez pase toda esta crisis de la pandemia generada por el COVID-19. Es un foro que va a tener participación de personalidades del alto gobierno nacional y de otros gremios que tienen que ver con toda la parte exportadora. Vamos a contar con la doctora Laura Valdivieso que es la viceminista de Comercio Exterior la doctora Flavia Santoro que es la presidenta de ProColombia y excelente del gobierno nacional encargado pues de todo el tema de internacionalización en el país. Vamos a tener también como invitados como panelistas al presidente de Análdex Javier Díaz y al gerente de Impala Terminals Alejandro Costa. El foro de estrategias de internacionalización post-COVID es el martes 19 de mayo a partir de las 2 de la tarde y pues va a ser virtual a través de Facebook Live cc.bucaramanga. En este foro se permitirá conocer el amplio panorama de la internacionalización y la gran oportunidad que tiene Santander a través del potencial de sus empresas para lograrlo. Gracias. Gracias. Gracias.